Estamos súper contentos inclusive que La Plata, la capital de la provincia, haya sido elegida como una de las primeras ciudades donde los vehículos de Street View van a empezar a capturar imágenes fotográficas. Así que bueno, este lanzamiento se hizo el 2 de octubre, ya están los autos circulando y la gente ya nos está contando por dónde están pasando. Así que algunos les sacan fotos, otros mandan por redes sociales los autos que han pasado por la esquina de su casa. Así que estamos dando mucho entusiasmo por el lanzamiento. Bueno, ¿y qué puntos de la ciudad se van a estar eligiendo? Porque asumo que no toda la ciudad va a estar con este sistema. Los autos de Street View van a estar mapeando todos los lugares públicos de la ciudad de La Plata. Así que ese es el objetivo. En todas las ciudades del mundo donde Street View está presente el objetivo primordial es tratar de mapear y de recorrer todas las calles y rutas que estén disponibles y que se pueda circular. Así que estimamos que ese objetivo también lo vamos a poder cumplir en La Plata. Muy bien. Bueno, y Flores, hablemos ahora de la otra parte, ¿no? Porque con toda tecnología nueva siempre vienen algunos problemas que tienen que ver sobre todo con el derecho a la privacidad. Que en algunos países incluso Google Street View ha tenido que cambiar sus políticas o por lo menos hacer algún tipo de retoques en las fotos para poder difuminar caras o difuminar matrículas de los autos para justamente que las personas no se vean afectadas en su derecho a que no se difundan imágenes sin consentimiento. ¿Cómo se maneja eso aquí en la Argentina y cómo, digamos, se articula con la legislación de nuestro país? Bueno, Mariana, justamente lo que vos decís no es algo que se ha tenido que cambiar sino que es por defecto en todos los países donde está Street View. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que una vez que se capturan las imágenes por un proceso computarizado que es automático, se difuminan todos los rostros y las patentes de los autos, con lo cual no existe una identificación directa de la gente en función a las fotografías que se van tomando. Que aclaro, no son fotografías en tiempo real, sino que son fotos que se capturan en un momento y después de seis meses cuando pasa todo este procesamiento recién ahí se hacen disponibles. Así que en todos los países que estamos que son más de 53 o en las ciudades que son más de 3.000, este es el mismo procedimiento que funciona en todas partes del mundo. No es que solamente según cada ciudad se cambia la alternativa. En todos los países donde está Street View disponible se hace de manera automática este proceso que se llama proceso de privacidad. Pero también, y esto es muy importante que la gente lo tenga en cuenta, existe una manera directa, fácil y personal de poder reportar cuando una imagen no es deseada. ¿Esto cómo lo pueden hacer? Una vez que Street View esté disponible en Argentina, las personas que vean una imagen que no sea apropiada o que no la deseen, simplemente presionando el botón derecho del mouse van a poder reportar ese problema completando un breve formulario y en el término de 24, 72 horas, esa foto se quita de la funcionalidad de Street View. Entonces, en función de algunas presentaciones que se han hecho, hoy tenemos una muy buena noticia que es que justamente fue desestimado el pedido de la prohibición de circulación de Street View en la ciudad de La Plata y esto muestra una vez más que una empresa como Google realmente cumple con todas las leyes vigentes en las ciudades donde este servicio está disponible. Bien, Florencia, ¿cuándo se puede esperar que este servicio que ya está circulando en la ciudad de La Plata se pueda ver justamente en el sistema? Bueno, más o menos calculamos que con todo este procesamiento que te contaba, las imágenes van a estar disponibles no antes de los 6 meses. Es decir, que entre 6 meses, 8 meses, ya calculamos que vamos a poder ver las imágenes desde Google Maps, en la computadora, desde la tableta, desde el teléfono y esto es muy importante porque le da una apertura y una visibilidad a la Argentina y en este caso a la ciudad de La Plata, a todo el mundo, donde también los comercios lo pueden aprovechar para mostrar su entorno, su fachada, darse a conocer el mundo y que la gente los visite. Bien, te hago una última pregunta, esta vez más técnica. Me da mucha curiosidad saber cómo hacen ustedes para tener algo de tanta buena calidad, porque las imágenes que toman claramente al tener que ser de 360 grados y también de 290 en forma vertical, eso debe pesar mucho a la hora de usarlo en una tablet o de un sistema de celulares. ¿Cómo hacen ustedes para poder compactar todo esto? ¿Va a tener los mismos beneficios en la computadora que en el celular? Bueno, todo esto se debe a la maravilla de lo que es el cloud computing en la computación en la nube, que toda la gente lo utiliza diariamente pero no sabe que la está utilizando. ¿Cómo funciona la computación en la nube? Es simplemente poder acceder a información que no está alojada en la propia computadora o en el propio dispositivo que uno utiliza, sino que está alojada en esta nube virtual que se llama Internet, donde en distintos servidores, en distintas partes del mundo existen pedacitos de esa información. Que cuando uno la llama, quiero ver Street View 360 grados de la Torre Eiffel en París esa información es como que se junta en la nube y se disponibiliza en la pantalla donde uno está pidiendo esa información. Por eso esto no genera que se ponga más lenta la compu o que sea más difícil ver estas imágenes desde el celular o desde la tableta. Justamente por este paradigma tecnológico que traté de explicarlo de la manera más simple posible pero es bastante complejo, que se llama computación en la nube. Y la gente lo usa, por ejemplo, cuando usa el Gmail o cuando participa en redes sociales la información que está ahí no está alojada en su computadora está alojada en la nube y en estos servidores.